En esta época en la que debemos quedarnos en casa, es el momento ideal para aprovechar la convivencia entre nuestros hijos y los perros. Simplemente hay que tomar en cuenta algunas medidas de seguridad. Lo más importante es recordar que el sentido común siempre apremia y, por supuesto, los perros no son juguetes y los gatos tampoco. Lo primero que tenemos que saber son algunas pautas del lenguaje corporal, en el momento en el que el perro nos está diciendo que su espacio vital está siendo invadido. Algunas de las señales de calma que los perros expresan, en la cual nos indican que no están a gusto y que podría seguir una agresión, es que bostecen demasiado, se relaman los bigotes, se volteen, evadan o hagan una falsa sonrisa, que es como cuando sonríen con el hocico cerrado, se les ven arruguitas en las comisuras y empiezan a enseñar tal vez un poco los dientes o pueden permanecer con la boca cerrada, pero es una expresión de ansiedad. Esto los papás debemos estar muy al pendiente para evitar que esto vaya a pasar a mayores. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Tener una supervisión activa en todo momento e incentivar el juego. Los niños y los perros juegan de una manera natural muy padre, entonces hay que aprovechar esto, pero siempre con supervisión. En el Facebook de Habla y de Omar Perro y de Mascotel estamos subiendo videos de ideas de lo que ustedes pueden hacer durante esta cuarentena. Quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.